de la provincia dos hombres que robaban animales de corral fueron pues capturados por los vecinos quienes se dieron cuenta lo que ellos estaban haciendo los amarraron a un poste y a punto de lincharlos se salvaron estuvieron a punto como tú mencionas gadiel a punto de ser linchados estos dos hombres mario pérez lópez e isidro daniel camajá lux se salvaron de ser linchados por pobladores en aldea ledén quienes los acusaron por el supuesto robo de animales de corral estuvieron atados por varias horas a este poste hasta que empezaron las negociaciones con las autoridades y precisamente con los pobladores pero para tener más información precisamente de ello nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero el periodista óscar toledo óscar le ha estado dando seguimiento a esta historia óscar muy buenos días buenos días efectivamente este incidente ocurre en el en el lejano municipio de ishcan al norte del departamento del quichén en donde los pobladores cansados de ser víctimas de robo constantemente de animales de corral decidieron capturar a estos dos individuos quienes serían los responsables de los robos que han ocurrido en este municipio principalmente estas dos personas se llegaron hasta esta comunidad a bordo de una motocicleta fueron identificados tal y como ustedes indicaban como mario pérez lópez e isidro daniel camajá lux quienes son originarios de la cabecera municipal ellos fueron capturados por los pobladores luego de algunas investigaciones que ellos habrían realizado y los amarraron en un poste ubicado en la franja transversal del norte en el ingreso a la aldea el edén de este municipio de ishcan en ese lugar permanecieron prácticamente semidesnudos hasta que se hizo presente una delegación conformada por el juez de paz de la policía nacional civil y derechos humanos quienes lograron mediar para que los pobladores permitieran poder evacuar a estas personas para que recibieran atención por los golpes que presentaban luego de varias horas de negociación por fin los pobladores permitieron que fueran evacuados del lugar y consignados a los tribunales correspondientes para que inicien las investigaciones a respecto de si serían ellos los responsables o no de estos robos que afectan a los pobladores primero porque si tomamos en cuenta pues la economía de las personas que residen especialmente en el área rural preside de la producción que ellos mismos tienen en este caso de sus aves de corral y de esa cuenta la molestia que provocó el robo de estas por parte aparentemente de estas personas a ver Oscar pues este se conoce entonces que ya los pobladores realizaban como esta investigación es decir este este incidente o este tipo de incidentes ya se venía registrando desde hacía bastante tiempo cómo es que se dan cuenta y cómo es que los logran pues prácticamente agarrar o cachar en el acto como decimos y luego pues ya ponerlos así amarrados en este poste cómo logran ellos o en dónde era que estaban cuando pues la población los los toma digamos se los agarra y los los desnuda prácticamente y los ata a este poste la información exacta de cómo fueron capturados no se conoce debido a que la población en la residencia no permitía el ingreso del lugar ni de las autoridades ni de los medios de comunicación únicamente se conoce que fueron capturados cuando se encontraban en la comunidad fueron capturados en el momento que robaban algunas aves o bien pues fueron encontrados sospechosos esos detalles no se conocen hasta el momento sin embargo pues según los vecinos estos serían los responsables de los robos porque seguramente ellos pues tendrán alguna evidencia alguna prueba de la presencia de estas personas en ocasiones anteriores cuando ocurrido los robos oscar pasa algo bastante curioso en el interior de la república especialmente en estos sectores cuando pues logran capturar o logran pues ver que una persona está cometiendo algún acto ilícito por un lado pues practican los famosos castigos mayas y por otro lado los linchan y los queman son dos situaciones completamente diferentes pero siempre les dan cierto castigo en esta ocasión cuál era la intención o era el castigo maya o era lincharlos y quemarlos las primeras informaciones indican que los pobladores tenían la intención de hacer justicia con mano propia en este caso lincharlos esa es la información que se tenía de primera mano y de esa cuenta la presencia de las autoridades quienes se hicieron presentes con elementos y algunas de funcionarios de derechos humanos para tratar de mediar y lograr su libertad cuando se dan los casos de castigos de comunitarios o castigos mayas como se le conoce comúnmente pues las fuerzas públicas incluso únicamente hacen presencia de observadores o de prevención porque pues ya se tiene la costumbre de conocimiento que se aplica algún tipo de castigo en este caso azotes y posteriormente son dejados en libertad pero existe el riesgo de de linchamiento como en este caso se hace presencia se hace presencia de la fuerza pública para impedir pues que ocurran este tipo de hechos que ya se convierten en crímenes también al darle muerte a las personas pues aunque sean acusados de robo pero pues se convierte ya en un crimen por parte de los pobladores al darle muerte a alguna persona de esta manera bueno muchas gracias a oscar por esta información desde quiche en donde pues atrapan a estos dos presuntos roba animales de corral roba animales de corral esto en aldea el edén en esta comunidad y podemos ver en estas fotografías en estas imágenes como los tienen amarrados durante horas durante la población ya cansada ya los identificaron pues quieren hacer justicia por sus propias manos y luego pues ya la pnc se encarga entonces de poderlos oponerlos ya con las autoridades y seguir un proceso que deban seguir se salvaron se salvaron después de esta negociación de tremendo linchamiento y